Y se llama Callejero, compa José Pablo, pa' la gente vaga, compadre, dice Y le damos viejo Márquele bonito viejo, dice Que suene la banda maciza, oiga Vámonos a andar en el mundo, antes que el mundo se acabe Y el que muere andando en el mundo, hasta la muerte le sabe Cuando mi madre me tuvo, debajo de un guisachito Cuando la partera vino, yo ya estaba borrachito Pero jovencita, de favor te pido Que cuando me mezcas, me mezcas seguido Seguido, seguido, seguido y seguido Hasta que en tus brazos me quede dormido El sonor y ese ondulito, que ya me venían siguiendo Que el robo venía llorando, y yo me venía sonriendo Cuando mi madre me tuvo, debajo de un guisachito Cuando la partera vino, yo ya estaba borrachito Pero jovencita, de favor te pido Que cuando me mezcas, me mezcas seguido Seguido, seguido, seguido y seguido Hasta que en tus brazos me quede dormido